Muy buenas tardes, vengan todos, agradecemos la presencia de los medios de comunicación, representantes de radio y televisión que nos acompañan para esta rueda de prensa que está convocando la Alianza Democrática aquí en el Estado Varinas. En esta ocasión, bueno, es para anunciarle al Estado Varinas y al país que acabamos primeramente de sostener una reunión con diferentes organizaciones políticas y de la sociedad civil organizada que están haciendo vida activa en el Estado para buscar un consenso y tomar decisiones referentes al panorama político que se avecina en este año. Sabemos que estamos de cara a unas elecciones que ya se ha pronunciado el Gobierno Nacional, incluso el CNE, referente a unas elecciones regionales a las gobernaciones y hemos tenido la iniciativa de invitar a estas organizaciones porque es necesario hacer el llamado para que consigamos una unidad absoluta. Acá tenemos una Alianza Democrática que ha participado, que participó en una elección parlamentaria el pasado 6 de diciembre, pero que hoy le hacemos el llamado a todas las organizaciones políticas a que se sumen a esta alianza porque sabemos que el objetivo es uno solo, somos Venezuela, somos todos, es una sola bandera, tenemos que quitarnos los colores, empezar a creer que realmente para lograr el cambio que todos queremos, que todos necesitamos, el cambio político que necesita este país para salir de la tremenda crisis en la que estamos sumergidos, necesitamos estar completamente unidos y le hacemos el llamado a todas estas personas que ya de antemano están colocando sus nombres como aspirantes, precandidatos y candidatos a la gobernación del Estado de Harina, que se acerquen a esta mesa, que tenemos los brazos abiertos porque tenemos que aprender de los errores. Aquellas personas que lamentablemente llamaron a la abstención y le hicieron un daño tremendo a nuestra democracia, le hacemos el llamado a que rectifiquen este error, a que se sumen, a que se sientan con nosotros para tomar una decisión para que podamos así lograr el objetivo que es ganar estas elecciones, no solamente las elecciones a gobernaciones, sino también a las alcaldías, a los consejos legislativos, a la Cámara Municipal, para que podamos así sumar el poder necesario para generar el cambio de gobierno que todos queremos y que todos necesitamos. En nombre de la Alianza Democrática, muchas gracias y pronto estaremos anunciando nuevas actividades, nuevas reuniones y nuevas ruedas de prensa para seguir anunciando los logros que vamos a ir generando dentro de esta mesa que está creciendo. Muchas gracias.